Y pasando a otro tema, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo instaló una comisión que verifica el cumplimiento de las alertas tempranas. El objetivo de este trabajo articulado del Ministerio Público es lograr que los funcionarios a cargo de atender estas recomendaciones cumplan con sus responsabilidades y así se evite la consumación de riesgo contra las comunidades. La Procuraduría conformará un equipo especial para evaluar las alertas desatendidas y abrir actuaciones disciplinarias. Inicialmente serán revisadas las alertas tempranas vigentes y con informe de seguimiento en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá y Huila. Esto es que se unió la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para hacer el seguimiento a las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo y que no se estarían cumpliendo en algunos departamentos como los dimos a conocer. Entre ellos está Arauca y esto le está preocupando y va a abrir procesos disciplinarios a los funcionarios que no están cumpliendo con estas alertas. Presentamos a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación y también al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Hemos hoy firmado el reglamento interno de la Comisión Nacional del Ministerio Público el seguimiento de las respuestas rápidas y a las alertas tempranas con la intención de hacer mucho más operativo el procedimiento en virtud de la inacción que estamos observando de los gobiernos frente a la grave situación de orden público y de seguridad que se está presentando en nuestro país. Se organizó de tal manera esta comisión para efectos de que sea rápida, de que se exija rápidamente el cumplimiento de las alertas, que se hagan las observaciones y el seguimiento correspondiente y de no hacerlo, que inmediatamente tengamos las aperturas disciplinarias a que haya lugar. La Procuraduría va a abrir, ya se dio la orden, un equipo especial disciplinario que se va a encargar de mirar si se ha hecho o no el seguimiento y si se han presentado los planes de acción para efectos de que las alertas tempranas sean resueltas con la celeridad y la inmediatez que la Defensoría del Pueblo las emite frente a las situaciones graves de peligro y de garantías de seguridad que tiene nuestro país. Durante todo este tiempo la Defensoría del Pueblo ha emitido 284 alertas tempranas. Hemos definido en el marco de la presente Comisión Nacional del Seguimiento del Ministerio Público priorizar 44 alertas tempranas en la subregión del Catatumbo, así como también en el Bajo y Nordeste Antioqueño, así como también en el Norte del Cauca, en el Pacífico Nariñense. Hay que entender que las alertas tempranas son un instrumento, una herramienta que tiene el Estado colombiano, sus distintas instituciones, para mitigar, para prevenir, para anticiparnos a todas las situaciones de vulneración a los derechos humanos, individuales y colectivos. Son las 7 de la mañana, 44 minutos, ahí estaba la Procuradora General de la Nación y el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, pues hablando sobre estas alertas que ha emitido y que se van a abrir investigaciones a los funcionarios que no estén cumpliendo con estas importantes alertas que se han emitido por parte de la Defensoría del Pueblo y Arauca está en esta lista, que van a iniciar procesos disciplinarios con los funcionarios que no estén cumpliendo. Gracias.